Al conmemorar el Día del Juez, el 4 de agosto, los magistrados cumplieron una serie de actividades. José de la Barra, presidente de la Corte de Justicia, invocó a los jueces a reafirmar su compromiso con la justicia social, siendo imparciales en cada veredicto, y a su vez hizo un llamado a las demás autoridades tacneñas a trabajar de manera conjunta en beneficio de la localidad. Bueno, este es un día que realmente nos obliga a todos, de una manera u otra tenemos que impartir justicia, a reafirmar nuestro compromiso, a reafirmar nuestro bañelo de poder seguir contribuyendo con la paz, con la justicia social. Es muy difícil impartir justicia, siempre hay dos partes y generalmente las partes ambas creen tener siempre la razón. El juez tiene que estar en un sentido equitativo, imparcial, verificar quién de las dos partes tiene la razón. Y a veces los jueces también no son infalibles, somos humanos como cualquiera, pero para eso existe la distancia plural. Por eso es que también el día de hoy nuestro compromiso y nuestro plegario a Dios para que nos ilumine, nos ilumine a mejorar, nos ilumine a tratar de que darnos la mejor orientación a hacer lo más justo, lo más correcto. Esto por un lado y por otro lado también me obliga a reflexionar en el sentido de que en la medida que todas las autoridades podamos trabajar juntas, creo que podemos desarrollar mejor un trabajo. Yo creo que el gobierno regional, el gobierno municipal, las municipalidades digitales y todas las autoridades que de una u otra manera tienen que ver con el quehacer nacional, en la medida que se puedan desarrollar trabajos en conjunto, podemos nosotros desarrollar una buena labor. Desde hace cinco años atrás se trabaja en Tacna con el nuevo Código Procesal Penal y ayudados por la Mesa de Trabajo Interinstitucional, conformada por distintas autoridades locales. José de la Barra señaló que se busca un trabajo similar con la reforma laboral. El magistrado ya está evaluando los integrantes de esta mesa. La mesa nos viene para lo laboral. En lo laboral no hay ninguna mesa de trabajo como la que hay en penal, pero se me está ocurriendo empezar una nueva mesa de trabajo también interinstitucional en lo laboral, ya que está la reforma laboral. Y estas dos buenas prácticas, diríamos, tanto en lo penal como en lo laboral, que lo podríamos tener, creo que nos da para más. Si lo podemos hacer en chico, porque también todas las autoridades nos podemos juntar y podemos desarrollar mejor una labor en bien de la, principalmente de la región Tacna. Ocurre que podría ser el Poder Judicial, no sé si la Defensoría Pública también tiene que ver en el aspecto laboral, de repente el Ministerio de Trabajo, de repente el Ministerio de Trabajo, de repente también parte de la CONFIEP o de los sindicatos de trabajadores. De modo que podamos, antes de llegar a los procesos, puede de repente tener una especie de diálogo, o cómo podemos nosotros mejorar nuestra reforma laboral. Esto es algo que recién lo estoy madurando, pero tenemos la buena práctica de lo penal. Y esa buena práctica creo que lo podemos desarrollar en otras esferas. No solamente en lo laboral, más adelante podemos hacer en familia, o lo podemos hacer en el mismo campo civil. Con esta mesa de trabajo interinstitucional de la reforma laboral, se buscaría un punto de equilibrio entre el empleado y el empleador, descongestionando la carga laboral en los juzgados. Hay problemas laborales, digamos, un ejemplo por ejemplo, se me ocurre, una resolución judicial ha determinado que siete maestros regresen a su centro laboral, a pesar de que ya creo que tienen ya la edad de jubilación. Entonces, ¿pero qué es lo que dice la resolución? La resolución no dice que tienen que regresar porque tienen que seguir trabajando a pesar de los 65 años. Lo que dice es que se le tenga que pagar su CTS, se le tenga que pagar su jubilación. Por otra parte, el Ministerio de Educación dice que no, que eso no se puede hacer, eso mientras no cese. Una persona cuando cese recién comienza a hacer su trámite, que ese trámite es voluntario. Entonces, una vez que cese recién, se hace el trámite de jubilación. Entonces, de pronto, ambas partes de pronto hay razón. De repente encontramos una fórmula de intermedia. De repente vemos qué es lo que podemos hacer para no perjudicar ni al trabajador, ni a la entidad, ni a la institución. Entonces, son cosas que se vienen y creo que si las ponemos en práctica, creo que podemos mejorar. Lo laboral es bastante carga. Sobre todo en el aspecto contencioso administrativo laboral, hay como unos 3.000 expedientes en proceso. Sé que la carga es fuerte, pero vamos mejorando. No es quedarnos en que tenemos carga y no hacemos nada. Hay que tener la carga y encontrar la fórmula, la solución de darle una mejor viabilidad y poder desarrollar mejor nuestra tarea. El presidente de la Corte de Justicia señaló que para la implementación de esta mesa no es necesaria la autorización desde la capital y espera ver plasmada esta iniciativa en el mes de septiembre.